Si ha llegado el momento, chatita el alma de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego el casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Ya llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho Y de amargo dolor me lo callo Complicidad y arriba la lagunita